Smite Es el juego que tanto amamos pero a la vez odiamos Como todos los juegos tiene fallos en la programación Lo que ocasiona que en este funcione mal o produzca algún imprevisto ya sea gracioso o de mal gusto a la hora de jugar Pero Smite se conoce como el juego con más bugs Ya que siempre que meten una actualización aparecen muchos nuevos En este vídeo vamos a ver algunos de ellos y en algunos casos incluso explicarlos Bienvenidos a Bugs de Smite Antes de empezar quiero aclarar que todos los bugs que aparecen pueden haber sido arreglados dependiendo de cuando estés viendo este vídeo Todos los bugs que aparecen en el vídeo están comprobados por mi y más personas Aun así puede que incluso nos equivoquemos y este no sea realmente un bug Sino que esté programado de esa manera por alguna razón Hay muchos bugs que incluso desconozco de su existencia Así que sois más que bienvenidos a dejar un comentario en el vídeo Siempre de forma educada Bug número 1 La Daji voladora Como podéis ver aquí resulta que si Daji utiliza su 3 contra el Fire Aparece volando delante de él sin ningún tipo de sentido Como veis hemos intentado capturarla con la ulti de Willy pero no conseguimos hacerlo Y eso significa que no es un knock-up o sea que realmente pensamos que sí que es un bug Número 2 Es cuando Sobek lo va a enganchar Y sin más ahí estás volando Número 3 Pero antiguamente pasaba por ejemplo con el Bluestone Y por ejemplo un minion lo mata si se lleva la kill a la torre O sea si el last hit lo mete un minion o lo que sea aunque tú te lleves la kill Tú no revives Esto realmente no sé si es un bug o está así programado Pero al fin y al cabo la kill te la llevas tú Entonces no sé qué pensar de ello Número 4 Cooldown en salto de Houji Otra cosa que no sé si es un bug Es el salto de Houji Cuando le meten un knock-up Normalmente se le suele cortar el cooldown Digo normalmente por decir siempre Porque la verdad es que aunque sea un poco complicado de que ocurra Como veis estamos probando con Jingwei Puede pasar con cualquier otro pick que le metan un knock-up Puede suceder vale Fijaros bien en el salto como no voy a saltar y me va a contar el cooldown Aquí lo estamos probando Me lo digo es difícil de que ocurra Tiene que ser muy justo Y ahora mismo ocurre ahí está Como veis me ha contado el cooldown y además me No puedo saltar me corta el salto Entonces esto en una Conquest Puede ser peligroso porque aquí tengo cooldown reducido Pero en una Conquest no Número 5 Pues sí Podemos basear con ramas sin ni siquiera hacer la animación Como vais a ver aquí tiro la ulti Justo después de tirar la ulti hay que basear Súper rápido Hay que spamear el botón del dash para que justo cuando llegue ramas Daseemos y al instante este Va a ser tan rápido que ni siquiera va a salir la animación Del dash no solo lo veremos nosotros así Sino que también los demás y es un poco extraño Porque parece que usas espijas o algo raro Pero en realidad no es simplemente el dash Que no se ve Dash de Hachiman sin animación Pues bien como pasa con nuestro compañero Rama esta vez lo hace Hachiman Como veis da una vuelta después del dash Pues bien si tiramos la ulti exactamente igual que rama Si después daseamos no hace esa vuelta Incluso llega a stunear igualmente Y además nos ahorra un milisegundo para poder dar un básico más No sé por qué pero podemos hacerlo Podemos pegar un básico más extra Más rápidamente porque no hace el dash ese No hace esa animación Con lo cual además de ser un bug visual También nos da un pelín de ventaja Número 7 Bugs en los buffos de la jungla Bien pues quiero que estéis muy atentos ahora Ahí está En ese sonido que acabáis de escuchar Ese es el sonido de un buffo cuando se completa Siempre que estemos cerca aunque no estemos viendo O estemos detrás de una pared o lo que sea Podemos escuchar a alguien hacerlo Este sonido indica que justo se acaba de hacer ¿Vale? Pero sin embargo desde que metieron en este mapa En la season este mapa nuevo que estoy viendo Bueno bueno nuevo entre comillas ¿Vale? Pues está este buff desde entonces Y todavía no lo han cambiado No sé por qué o sea No entiendo la verdad por qué se oye Pero bueno quiero que lo escuchéis bien ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un recorrido por todo el mapa Esta vez vamos a ir viendo Como sin embargo vamos pasando por los buffos Que ya están hechos ¿Vale? Pero aún así suenan Una vez que estén hechos suenan como si Estuvieran recién hechos ¿Vale? Así que os dejo con el vídeo Número 8 ¿Quién me ha matado? Bien Esta vez os traigo un buff Que como vais a ver no se va a saber ¿Quién te ha matado? Básicamente Estuvimos aquí probando de tal un poco a ver si salía Porque por lo visto si os mata la misma persona Siempre sale ¿Veis? Aquí me mata pulso para mirar a quien me ha matado Y siempre está bien ¿Vale? Siempre lo pone normal y corriente Pero claro como vimos estuvimos un trato probando y no funcionaba Entonces probamos Dejamos que el bot de Nate me matara ¿Vale? Para ver si te mata otra persona sirve Y como ahora vais a ver Pone que me mata Nate Sin embargo ahora voy a dejar que me mate Rama Y sin embargo aparte de que ahí ponía que Rama me había hecho daño Ahora no se actualiza ¿Vale? Como veis no está Rama siquiera y solamente pone Nate No solo te pone uno sino que te quita el que te ha matado Osea es muy raro no entiendo el porqué Pero ahí está te puede pasar Número 9 El muro de Thor Si lleváis bastante tiempo jugando a Mike Como ya sabéis el muro de Thor antiguamente estaba super bocado Podías quedarte subido por arriba Te quedabas parado en medio Y esto aún sigue pasando Es increíble que haya exista un bug Que esté desde la beta del juego Y no quieran arreglarlo Porque esto ya se sabe Y si no lo arreglan es porque directamente no quieren Como veis estuvimos un rato intentándolo Y sin embargo lo único que nos salió arriba Fue el perro ¿Vale? Fue lo único que conseguimos Porque la verdad os aseguro que sigo corriendo ¿Vale? Os podéis quedar arriba Pero es complicado Así que decidimos intentar ayudarnos con el muro Y... Lo que conseguimos fue quedarnos por dentro del muro Poner a andar por dentro del muro Y además como veis casi casi se subían Número 10 Rebote invisible Pues aquí estamos con el grandioso Huyi Y bien como ya sabéis Viendo muchos de mis vídeos Ya habéis visto ahora mismo Ese rebote realmente está bien hecho ¿Vale? Simplemente lo normal es que Mike se vuelva loco Dice ¿Qué ha pasado aquí? Como veis el rebote va hacia un lado pero el daño se lo hace No va hacia él pero el daño se lo hace Realmente sí que está bien hecho el rebote Sin embargo la visualización no es correcta No entiendo el porqué exactamente igual Puede ser alguna desincronización con el server Aunque Ymir se ponga donde va el rebote Ahí no le hace daño Pero es porque ahí compañero Ymir No va el rebote realmente Pero ya tío eso no es un bug Bueno de alguna manera tengo que llegar a los 10 minutos ¿No? Bueno gente lo dicho espero que os haya molado el vídeo La verdad es que estos vídeos cuestan bastante hacerlos Porque ya sabéis que tengo que editarlo y tal Pero bueno Lo dicho espero que os haya molado Que os hagan un buen like Que me dejéis un comentario de más Que sepáis vosotros Que como ya digo yo tengo apuntado algunos más Aparte de lo que acabo de enseñar Pero bueno Si queréis que haga una segunda parte os ha molado bastante Y os gusta puedo hacerla Y si me ayudáis Además en los comentarios os lo agradecería bastante más Lo dicho espero que os haya molado Muchas gracias por cierto Falconeus ¿Vale? Por ayudarme a hacer esto Que era el otro con el que salía ayudándome ¿Vale? En los vídeos Y lo dicho Que nada más que deciros Que os voy a dejar con un clip bastante gracioso de Skadi ¿Vale? Mira como huele Mira como huele mi perdido Ahí está ahí está Búscale búscale ¿Dónde estás metido? Escóndete 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 ¿Por qué mira para la izquierda? ¡Ojo! Parece que cambia de dirección Se mueve muy raro el perro O sea se mueve como Como de lado Ah pero hacia el lado Mirando hacia atrás Es muy raro tío Busca a Calder Búscalo Es tuyo es tuyo Calder Ataca Ataca Calder Mira que me ha matado antes Calder Muérdelo muérdelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está indeciso izquierda derecha izquierda derecha Por la derecha Uy parece que lo ha encontrado Madre mía Da igual Da igual en que parte del mapa estés Te va a encontrar igual eh Ojo Calder Como se la juega eh Mira 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 Oh y tu olor es indes... indes... No, no me sale la palabra Pero... Me tendría que haber duchado Me tendría que haber duchado Sí, sí, sí Huele un poco mal Bueno, bueno que se te ve por ahí todo Ojo Calder Que da igual donde estés Ojo que cambia de dirección no eh Este perro es muy indeciso Pero sabe donde está siempre Te huele Te sigue el rastro Te sigue el rastro Vamos perrito Vamos Calder Hazme caso que te vamos a cazar un día de estos Vamos Este... Mi perro es imposible que no puedas... Que no puedas cazar Es que tiene... Buah... Super rápido es el mejor Mira 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 Ahora... Va marcha atrás ahora Pero anda hacia adelante A ver que hace... Es muy raro Pero... Pero... Pero sigue el tío eh Osea no para Yo simplemente lo voy siguiendo Tú... Tú guíame Tú guíame Yo seguí mi guía Seguí mi perro guía Yo soy ciego ahora mismo Haciendo los ojos No sé donde estoy Ojo porque he escuchado una ulti de Mercury por ahí Me tira Me tira Cuidado que es el que lo matan a la torre Que viene, que viene Que viene, que viene Que lo matan a la torre Crack es el ulti Ya se lo matan a la torre Toma, he ganado